Yo soy de Néstor y de Cristina y Macri Chau, Macri Chau, Macri Chau, Chau, Chau Por la patria yo doy la vida, combatiendo al capital Desde la cuna soy peronista, y Macri Chau, Macri Chau, Macri Chau, Chau, Chau Desde la cuna soy peronista, como dijo el general Contra los buites y los gorilas, y Macri Chau, Macri Chau, Macri Chau, Chau, Chau Contra los buites y los gorilas, la patria vamos a liberar